Cocodrilos, una de las familias más prolíficas del reino animal, existiendo desde la era de los dinosaurios, y ocupando el nicho de super depredador en su ecosistema, al menos en la mayoría de ocasiones. Y esto no era muy diferente en la prehistoria, de hecho, fue el pico de su existencia alcanzando tamaños colosales y llegando a alimentarse de dinosaurios. Ejemplares gigantescos ocupan todos los reflectores cuando se habla de cocodrilos prehistóricos, dejando a la sombra otras especies interesantes, entre ellos, uno que vivió al lado de los dinosaurios más conocidos, y adoptó un estilo de vida único para lo que es un cocodrilo. Con eso dicho, ¿qué es un estomato sucus? Y más importante aún, ¿está infravalorado? ¿Qué tal estás? Bienvenido, antes de empezar quiero que veas algo, ¿ves este perrito? ¿Está molesto porque no has oprimido el botón de like, solo míralo, vamos? Oh, ahora puede descansar. Te estarás preguntando, ¿acaso un desconocido me manipuló para darle lo que él quería? Tal vez, pero bueno, tú te vas a informar y entretener, y yo tendré más relevancia, es ganar ganar para ambos lados. Ahora, ¿podemos empezar? Es el inicio del siglo XX, la visión sobre los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas había tenido un avance importante, al menos, comparándolo con la forma en la que se les veían en el siglo anterior, No obstante, todo lo que sabíamos de los dinosaurios provenía de hallazgos hechos en Norteamérica y Europa, con mucho terreno inexplorado, es obvio pensar que grandes hallazgos aguardaban, solo que no se sabía dónde. Es aquí donde entra este hombre, Ernest Stromer, nacido el 12 de junio de 1871 en Nuremberg, y descendiente de un linaje lleno de abogados, científicos y otros líderes, el hombre tenía un estatus aristocrático en Alemania. Stromer se convertiría en paleontólogo, y encabezaría una expedición que cambiaría la historia. Viajó a Egipto en 1901, y tras quedar encantado, decidió regresar 10 años después, con la intención de hallar restos de homínidos que comprobaran la teoría del origen del humano en África. Para su mala fortuna, quedaría decepcionado al no hallar nada que apoyara su creencia, no obstante, encontró múltiples fósiles del Cretácico, seres únicos en el mundo hasta ese entonces. Entonces, Spinosaurus, Carcarodontosaurus, Aegiptosaurus, y por supuesto Estomatosupus son algunas de las especies que Stromer descubrió y describió, había encontrado una mina de oro. Con todo esto, ¿podrías pensar que Stromer era un hombre afortunado? ¿Verdad? Mentira. Siempre mostró su desacuerdo con el partido chistoso, rechazando unirse a ellos y manteniendo contacto con colegas judíos, lo que provocó la irritación del Tercer Reich y amenazas personales hacia él. Aún peor, sus tres hijos fueron mandados a la guerra, provocando el deceso de dos y la aprehensión de uno. Como la guinda del pastel, sus descubrimientos permanecieron en el Museo de Munich, que se encontraba cercano a los cuarteles chistosos. Por más que pidió que sus especímenes fueran removidos a un sitio seguro, fue ignorado por el cabeza del museo, un joven chistoso, lo que resultó en un bombardeo el 24 de abril de 1944, perpetrado por la Fuerza Aérea Británica, que reduciría a polvo la investigación de Stromer, eso es duro. Como consuelo, a día de hoy el paralititán Stromer es nombrado en su honor. Gracias por todo Ernest. Empezaremos haciendo un poco de cobertura a la extensa y exitosa familia de los eudosukios. Tuvieron origen en el período triásico, hace casi 250 millones de años atrás, y, a diferencia de hoy, vivían en hábitats más variados. Los raizukidos se adaptaron para vivir en tierra, ocupando la cima de la cadena trófica, los talatosukios emprendieron hacia el mar, los citosaurios vivieron cuerpos de agua como ríos, pantanos holados, predecesores de los cocodrilos de hoy día. El grupo pseudo-sukia logró una gran diversificación, ocupando varios nichos a lo largo y ancho del mundo desde el mesozoico hasta el cenozoico. Sin embargo, los cocodrilos como los conocemos hoy día, no aparecerían hasta el Cretácico Tardío, es decir, los neosukios, cuyas diferencias se encuentran en su relación cercana al cocodrilo del Nilo y el espacio sin dientes entre el maxilar y el premaxilar, entre ellos, encontramos al protagonista de hoy, el estomatosukus. Tras su descubrimiento en 1911, Stromer tardaría 14 años más en describirlo, en un artículo que no me molestaré en pronunciar donde Stromer describía el hallazgo como un fósil desgastado, con piezas faltantes y algunas partes rotas, mas no obstante, lo suficientemente completo para saber que tenía un hocico ancho y achatado, además de ser similar al esteneosaurus, otro crocodilio. Aunado a esto, Stromer decidió bautizarlo como estomatosukus inermis, que significa cocodrilo poroso desprotegido debido a la singular forma y estado del cráneo. El estomatosukus habitó en la formación varilla en Egipto en el cenomaniano inferior hace aproximadamente 100 millones de años. Estimando su tamaño a partir de sus únicos hallazgos, pudo haber llegado a medir 10 metros de largo, siendo uno de los aninales más grandes de su entorno, sin embargo, debido a la frágil estructura de su cráneo, además de probablemente haber tenido una bolsa en la garganta, similar a la que presentan los pelicanos de hoy día, es poco probable que fuera un cazador, limitándose a alimentarse de peces pequeños mediante filtración. El estomatosukus vivió en los ríos y estuarios de la formación varilla, junto a peces como el mausonia y oncopristis, el pleseosaurio leprocleidus, parientes propios como el aegiptosaurus y libicosukus, y algunos de los dinosaurios más reconocibles entre conocedores, incluso dentro de la cultura popular, como espinosaurus, bariasaurus, carcarodontosaurus, aegiptosaurus y paralititán, pero como se ha mencionado anteriormente, la morfología y estilo de vida del estomatosukus habría hecho que no tuviera por qué cazar o competir con algún dinosaurio. Y ahora que hemos hablado a detalle sobre este cocodrilo, queda la pregunta. ¿Está infravalorado? Sí. Para empezar, no tendría que estar utilizando estos términos, como si los animales se tratasen de celebridades o deportistas. Lamentablemente, muchas personas ven a la paleontología como un juego o una casa de apuestas, centrándose solamente en dudas como cuál era el más grande, o quién ganaría en una pelea, dejando en segundo plano el trabajo de expertos, quienes muchas veces son vistos como aguafiestas, amargados, o pretenciosos, cuando ellos sólo están informando y corrigiendo aspectos de una ciencia que muchas veces es tomada a chiste o como una fantasía. Regresando al estomatosukus, no queda extenso de esta forma de ver a los animales prehistóricos, pues casi nunca ha sido representado en documentales o películas, incluso en la cultura popular, siempre aparece sustituido por el sarcosukus, un cocodrilo morfo de 12 metros y estilo de vida más parecido al de un cocodrilo actual, que aparece cazando y peleando con dinosaurios. Sin embargo, esto es falso, empezando con el sarcosukus no es un cocodrilo verdadero, ya que no pertenece al clado neosukia, sino que es agrupado en la familia de los folidosaurios. Además, cabe decir que vivió desde 133 hasta 112 millones de años aproximadamente, mucho antes del espinosaurus y otros teropodos. Pero como mencioné anteriormente, es dos metros más grande que el estomatosukus, y resulta mucho más interesante para el espectador casual, eso es duro. Con este pensamiento, el estomatosukus y muchas criaturas interesantes pasan desapercibidas, al no ser un animal grande, con dientes quebrantahuesos o con garras extravagantes, que echen a volar la imaginación, y aún así, son seres hermosos que merecen acaparar la misma atención. Y eso ha sido todo, espero que este video haga justicia a un cocodrilo tan interesante, y sobre todo, haya sido de tu agrado, si te gusto puedes dejar tu pulgar arriba, incluso suscribirte, solo si quieres, este es un país libre. Si no te gusto, puedes dar pulgar abajo, oprímelo dos veces, solo para estar seguro. Hasta pronto.